Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y ahora estamos en otro vídeo de la Guild Wars de Gran Blue Fantasy. Y he estado experimentando algunas cosillas y quería compartirlas con vosotros, porque me parece bastante curioso lo que he logrado, que es recortar turnos y aún así me sobraría un poco de daño. Lo he hecho de tal forma de que vaya a ser incluso de full auto. Eso sí, es en NM95, entonces no sé cuál sería la utilidad de esto de cara al NM100. Aún así tengo cositas preparadas también para ese nivel de dificultad, he estado formando unas poquitas carnes porque ya estoy formando más de lo habitual en esta Guild Wars, si se nota. Este es el equipo que quiero utilizar ahora en el vídeo, pero también estoy experimentando con este otro equipo, de cara a una dificultad mayor. Veis que cambio a Nehan, que recorta en defensa mi equipo pero da ataque, y en este caso estaría metiendo a Juni y logro sacar muchísimo daño con esto. Pero de cara a esta Guild Wars ahora mismo, a lo mejor los primeros intentos los hago con esta parte de aquí, porque va bastante bien y es bastante rápida en cuestión del daño. Y pues voy a demostrarlos y después os explico que son los cambios que he incorporado, porque al cambiar personajes algunas armas también han cambiado. Y vamos a hacer la primera demostración. Lo primero de todo, cambiamos completamente el concepto. Ahora vamos con Killing. Killing porque la mecánica alrededor de todo esto, hemos cambiado la clase principal, hemos incorporado habilidades de daño, y tenemos aquí a Nehan con estos dos. Y voy a deciros a medida que voy haciendo el combate, que es lo que ha cambiado. Primero de todo, voy con Bercebun de su mano principal. Eso proporciona muchísimo daño al ser invocado y todo el daño que viene en ese mismo turno. Aquí si tenéis a Vira, va a ser mucho mejor que ella, ya que el mayor potencial que tiene ella es con la última habilidad, y aquí no la llegas a sacar partido. Lo voy a poner en full auto para que podáis ver el concepto general de esta parte. Básicamente, al llevar Killing, como summon principal no tiene un cooldown inicial, summon principal pillada a otra persona. Entonces, al no tener cooldown, lo puedo utilizar en el turno 2, y repetir todo este daño que estáis viendo que voy a hacer en el turno 1. A ver, no va a ser exactamente el mismo, porque no tendría el buffo de Bercebun, que como llevo a Bercebun de summon principal, le pones este buffo que le hace muchísimo daño. El daño está bastante, bastante bien. Y me reitero, Kubira está muy bien, pero Vira es mucho mejor. Tiene nuke al hacer Oggi, tiene habilidades que hacen daño, y tiene en la cuarta habilidad algo que lo que hace es proporcionar la capacidad de hacer doble Oggi. Y teniendo en cuenta que estoy repitiendo esa habilidad en el siguiente turno, con Killing, que mira lo que hace. Si no conocéis esta summon, es una summon de lo de las bestias. Y es una summon farmeable, y simplemente seguiré a repetir otra vez el proceso. Obviamente me sobra daño. Me sobra mucho daño. He recortado un turno y medio completo. Y a ver, de cara a eso, al siguiente nivel de dificultad, si con esto que tengo ahora mismo, puedo salir al paso. Es una pena no tener a Vira, porque seguramente con este equipo, en el NM100, lo podría hacer con la misma estrategia. ¡Vikingo pega muchísimo! Y habéis visto las dos habilidades que llevo con el vikingo. Esas dos habilidades son muy importantes de cara al daño que ha hecho. Porque hasta ahora, la única clase que teníamos con arma suplementaria era Krisaor. Krisaor estaba muy bien en el pasado, para hacer ciertas guild wars. A mí, por ejemplo, en la de luz me ayudó muchísimo. En la de viento, la primera que tuve de viento también me ayudó muchísimo. De ahí tengo el arma de Krisaor al máximo en viento. Y básicamente, lo que estáis sacando aquí en daño, es las primeras habilidades que tengo con el protagonista. Vikingo, ya os digo, tiene arma aquí suplementaria que está activa. Eso nos permite jugar con la habilidad de Krisaor. Y eso es muy importante, el decimate. Decimate es una habilidad que si tienes un arma auxiliar equipada, hace 10 hits de daño. Y eso se nota una burrada. También tenemos aquí, obviamente, la habilidad de vikingo, que también hace lo mismo. Hace menos hits, pero también reduce la defensa. Y obviamente, pues eso se nota muchísimo. El orden en el que las tengo es para que se procese de izquierda a derecha. O sea, primero van todos los buffos, eso da igual el orden. Pero después iría esta que resta defensa y después iría esta otra. Y ahí, pues, se saca muchísimo daño, como podéis apreciar. En autoataques, creo que aún me falta algo para que el autoataque fuera de verdad lo que quiero. Pero bueno, no está mal. También tengo aquí la piedecita esta para que los autoataques tengan la manta del cap. Y con el rague este especial, que es de esta clase, pues, puedo aumentar el daño. Pagas un poquito de barra de carga, 30%. Pero teniendo en cuenta que vamos a hacer Nehan, eso nos da bastante igual. Al fin y al cabo, con los autoataques vamos a pegar una maldita burrada. El tema de permitir que hagan el Oggi, básicamente es por Sheeva. Porque podría evitar hacer el Oggi, ya que con Kubira en los autoataques también pega muchísimo y todo lo demás. Pero este señor, cuando mete el Oggi, se pone aquí el boost al ataque. Y obviamente ese daño, pues, no es nada menos preciable. Sobre todo con la segunda rotación de ataques. Que normalmente, ya visteis, que hace mucho daño. Y después hace los otros ataques y ahí se nota una maldita burrada. Y lo que os decía de las armas. He metido a Sheeva. Por lo tanto, el arpa de Serafica se ha ido. Y bueno, aquí ha habido unos poquitos cambios. He metido. Ay, perdón. Vemos aquí que hay una Draft, hay un Erune y un Primal. El que sea Primal este da igual, porque es como si fuera humano. Recibe los buffos de todo. Bueno, como si fuera Odder. Los Odder y los Primal reciben los buffos de todas las razas. Entonces, nos tenemos que preocupar entre elegir uno y otro. ¿Quién pega más de verdad? Ella. Así que voy con la espada esta. Me falta un poquito de skill level. Pero bueno, es algo que es de cara a futuro. Y como también hago Ogis, pues he metido esta espadita. Ya que no llevo el larva, pues me he quedado un poquito corto de espadas. No tengo más espadas estas con skill level 20. Y al cómputo, pues me salía mucho mejor llevar esto. La verdad. El C.A. Damage y el C.A. Damage Cap. Aquí lo aprovecho con Sheeva, que Sheeva alcanza el Cap. Y en tema de summons, pues lo dicho. Vamos con el Cebu de summon principal. Y también llevo aquí a Metatron. Y obviamente a la estrella de Arcarum. Estas tres yo creo que son muy importantes. También, obviamente, si tenéis a Belial, ganáis muchísimo daño. Y el resto, pues son estadísticas planas. Porque vemos que no activamos la summon. Simplemente utilizamos a Belzebu. Que ya os digo, la primera habilidad es la que es. Pone el debuffo en el enemigo. Que todo el daño es aumentado. Y básicamente estoy haciendo eso. Ahora mismo me estoy sentando un poquito en conseguir carnes. Porque ya veis que nuestro rival no nos ha llevado el ritmo. Está bastante sencillo. A ver, es lunes. Mucha gente tiene que trabajar. Yo incluido. Entonces, este tipo de cosas, pues es normal. Los lunes baja un poquito el ritmo. Pero aún así, que no os quedéis dormidos. Porque esto es el NM-95. Cuando llegue el NM-100, se notará muchísimo quién está fuerte y quién no. Y ya el NM-150, pues es una maldita burrada. Entonces, esto es una recomendación. De cara a si tenéis los personajes. Necesitáis personajes que peguen muy, muy duro. Ya os digo, estos no son personajes cualquiera. Aquí llevamos a Shiba. Que es el que más fuerte pega en autoataques. El que más fuerte pega en Oggi. Estaría Vira. Y también tenemos aquí a Kubira. Esos tres son el core de los que más pegan en luz. Creo yo. También podríais meter aquí a Juanita de Arco. Porque también tienes autoataques. Y ella saca mucho daño con el tema de que los aliados pegan autoataques. Por la pasiva que tiene. Pero esto no funcionaría si no tienes a Nehan. Entonces, es una composición muy específica. Para personajes muy específicos. Y si los tenéis, pues esta es una buena oportunidad para sacar los partidos. Si es que no sabíais utilizarlos. Y además veis que es Family Friendly con el tema de full auto. Y eso, pues, quieras que no, es de agradecer. Y ahora que se ha activado lo de que tenemos la Strict Time nosotros. Vamos a ver cómo funciona esto con el Strict Time. Otra vez aquí con Killin. Esto no lo he probado. O sea, lo voy a probar delante de vosotros. Porque el Strict Time de mi gremio... Ay, no. ¿No está en el Strict Time mi equipo? Ah, pues mira. Me espero que sí. Pues nada. Os dejo por aquí. Viendo de... Cómo se resuelve esto. Y espero que os haya gustado. Que os haya dado un poquito a la hora de tomar decisiones de cambios de equipo. Hay que experimentar bastante de cara a este tipo de eventos. Y esta es una buena oportunidad. Cuando tenéis a un enemigo que no está demostrando mucha potencia. Pues es el momento adecuado para vosotros intentar cositas nuevas. Y, como podéis ver, los daños de habilidades también están muy bien. Así que incluso podríamos meter el Arco de Horus. Que hace cositas interesantes. Pero a mí me gusta tal y como está ahora mismo. Tampoco tengo el Arco de Horus uncapeado. Lo podría uncapear. Pero, como podéis ver ahí abajo, tengo 190 de 200 ánimas de Horus. Si tuviera 200, sí que lo uncapeaba. Porque tendría otras 100 en caso de que me salieran las katanas. Pero ahora mismo, si salen katanas, las katanas van primero. El Arco es bastante más específico. Vale. Quitamos el full auto. Y encima es que todo esto que nos hace ella, no lo sufriríamos en daño. Y aunque, bueno, el daño que sufrimos ahora mismo como Nehan resta vida máxima, pues ni lo notamos. Pero si tuvierais a Vira en lugar de Kubira, ella pega más fuerte que Kubira en esta composición. Y seguramente notaríais un incremento descomunal del daño en general. Aquí creo que no hace falta nada más. Vamos a probar así. Sí, creo que así es suficiente. A lo mejor me he quedado corto. No, no. Llego, llego. Aunque daba después el Chain Burst y el Unchained Burst de 4. Pues aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Es un vídeo cortito. Pero es que he estado experimentando así cositas en la hora del café. Y, bueno, me parece que es algo bastante interesante. Ya lo publicé en Twitter de que esto recorta bastante en tiempos e incluso en salud. Porque en la composición anterior veíais que tenía muchísimos clics por doquier. Tenías que algunas habilidades evitar tirarlas, algunas habilidades hacer la rotación y después volver al protagonista para que hiciera el triataque del tag team. O sea, no era algo que estuviera al 100% y obviamente eran cuatro turnos. Estos son dos. Así que es una gran mejora. Y lo dicho. Hasta luego. Hasta otra. Me cuesta mucho despedirme cuando acabo de venir a trabajar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.